El que esta usando artemis es pascal, pas, pas, el otro wey El que esta usando artemis es pascal, pas, el otro wey El que esta usando artemis es pascal, pas, el otro wey El que esta usando artemis es pascal, pas, el otro wey El que esta usando artemis es pascal, pas, el otro wey No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es el equipo? ¿Quién es el equipo? ¿Quién es el equipo? ¿Quién es el equipo? A buen árbol te rima. Te arrimas al 466 horas. Este wey aparece en la lista de los nombres de los créditos de Brawlhalla. ¡Gracias! Se llama igual, así me gusta que se llamen igual que en el canal de Twitch. ¡Gracias! 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 No sé, me quedé sin salto Pero si estaba en el suelo ¿Qué es esto que ando? No sé, me quedé sin salto 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 Lo que pasó, pasó No sé, me quedé sin salto 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 Yo lo dejé de jugar en la aventura de esa de, no recuerdo como se llamaba, pero donde sale el caballo volador. No sé si han puesto más nuevas aventuras. Y estaba con el G.A.B. Torgwyn Durviri, esa es la de Durviri, la aventura de Durviri. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se pasaron, yo ya paso a retirarme.